Como os dije, esta es una charla que iba a dar Cristina Manzanares. Gente que ha trabajado y estrechamente con Pau Golano me habría gustado que diesen la anatomía del codo, pero tristemente, por una enfermedad a última hora, he tenido que prepararla yo esta charla. La articulación del codo es una articulación triartrodeal, es decir, con tres compartimentos. Es una articulación en bisagra o guínglimo, una articulación con una configuración ósea muy estable y que está configurada con tres compartimentos, como digo, el radiocubital, el radiohumeral y el cubito carpiano. Los dos primeros compartimentos para una de las funciones principales del codo, que es la flexoextensión, desde cero grados de extensión a 140 grados de flexión, y para la prosopinación, que es aproximadamente 90 grados. Es una articulación comparada con otras simple, pero no tan simple y probablemente más simple también en cuanto a la patología, pero vamos a ir revisando un poquito la anatomía principal. En el húmero distal, en la epífisis distal del húmero, todos conocemos la troclea y el cóndilo humeral o capitelum, y el surco cóndilo troclear que se articula con la parte medial de la cabeza del radio. Recordar que la superficie articular del cóndilo humeral está configurada en un sentido anterior, porque el movimiento esencial es la flexión. Entonces, partimos de esta zona de aquí en la que empieza el cartílago articular y cubre toda la parte anterior. Sin embargo, esta es una zona que, como veremos luego, no tiene cartílago articular, no es una zona articular, está desprovista de cartílago. Tenemos también, por encima, en el húmero distal, tenemos unas prominencias o epicóndilos, el epicóndilo medial mucho más prominente, en el que se va a insertar la musculatura flexora pronadora, y un epicóndilo más planito, el epicóndilo lateral, en el que se va a insertar la musculatura extensora supinadora. En la parte anterior de cúbito y radio tenemos dos tuberosidades en las que se van a insertar los músculos del compartimento anterior, el braquial anterior, el músculo, perdón, sí, el braquial en la zona anterior del cúbito y el tendón distal del bíceps en la tuberosidad bicipital del radio. El cúbito proximal tiene dos cavidades sigmoideas, la cavidad sigmoidea mayor o troclear, que se va a articular con la troclea, y una pequeña cavidad que se va a articular con la cabeza del radio, muy importante, esta cavidad sigmoidea menor, porque es la que va a depender fundamentalmente el movimiento de pronosupinación en el codo. El cúbito proximal tenemos, aparte de la prominencia en la que se va a insertar el músculo braquial anterior, tenemos una cresta, la cresta en la que se van a insertar los músculos supinadores, con un tubérculo en la zona inferior, que es la zona de inserción de una estructura anatómica muy importante, el codo que vamos a ver luego, que es el ligamento colateral cubital lateral. El radio, la cabeza del radio, que está cubierta por cartílagos, salvo la zona anterolateral. La zona anterolateral es una zona con una trabécula ósea mucho más frágil, que todos conocemos y es uno de los asientos habituales de las fracturas de cabeza de radio. Recordar esta prominencia ósea, la tuberosidad bicipital, que está localizada, como vemos, bastante distalmente dentro del radio proximal. Es decir, eso hace que en nuestros estudios, como luego veremos nuestros estudios de resonancia, cuando hacemos sobre todo los cortes axiales, muchas veces dejemos o excluyamos la tuberosidad bicipital del radio, la inserción distal del bíceps, que es una estructura difícil de estudiar en otros planos y tenemos que prolongar nuestros cortes axiales. Como decíamos, el cartílago articular empieza aquí. Esta es una zona totalmente sin cartílago e incluso muchas veces nos vamos a encontrar con que hay pequeños canales vasculares, pequeños quistecitos que forman parte de la anatomía normal y que nos pueden dar un error diagnóstico, pues bueno, un error diagnóstico que no comete nadie de los que estamos aquí porque es de primero de resonancia, pero es que en los cortes coronales, cuando caemos en esta zona, parece que existe un gran defecto condral o un defecto osteocondral grande y no es tal defecto osteocondral sino que corresponde a esta zona no articular o desprovista del cartílago y es lo que conocemos como pseudodefecto del capitelum. Otras variantes anatómicas que nos pueden llevar a error diagnóstico en el codo es la zona del cartílago de crecimiento, la zona en la troclea del cúbito proximal. En la zona troclear podemos tener una depresión, una depresión que no tenemos que confundir nunca con una lesión osteocondral que incluso a veces puede tener unos márgenes irregulares o puede tener esclerosis, es simplemente un resto del cartílago de crecimiento y otras veces esa zona se osifica y tenemos lo que se llama una crestato creal, una prominencia ósea que es igualmente una variante anatómica. En cuanto a la anatomía capsular, la articulación del codo es una articulación con aproximadamente unos 20 mililitros de capacidad en flexión aproximadamente con la medida que vamos flexionando sobre todo a los 80 grados aumenta la capacidad pero la capacidad máxima son unos 20-30 mililitros. Cuando hacemos artro realmente la cantidad que introducimos es siempre menos de 10 mililitros porque en extensión o tal, si no distendimos la cápsula con 10, es más que de sobra, incluso menos. Vemos los recesos capsulares con unos recesos capsulares laterales y unos recesos principales que van a ser el receso coronoideo, perdón, el receso coronoideo anterior, el receso lecraniano y el receso que hace la articulación radiocupital proximal. Estas son zonas donde muchas veces vamos a ver el acúmulo de cuerpos osteocondrales que son muy frecuentes en el codo, donde vamos a ver la sinovitis o la patología intraarticular del codo. Recordar la anatomía de las almohadillas adiposas. Las almohadillas adiposas, al igual que en otras articulaciones como el tobillo, son almohadillas que son intraarticulares pero extrasinoviales. Están cubiertas y tapizadas interiormente por la membrana sinovial. Son estructuras que tenemos una principal que es la olecraniana y dos anteriores o coronoideas y que todos las conocemos porque son estructuras importantes cuando valoramos en el contexto de un traumatismo buscando el derrame articular. Cuando tenemos esta separación, apertura de las almohadillas coronoideas y olecranianas nos indica que existe derrame articular y mientras no se muestre lo contrario, este paciente en el contexto de traumatismo tiene una fractura, muy probablemente una fractura oculta de cabeza de radio. Es lo que conocemos como el signo de la vela. En la formación embrionaria del codo, como otras articulaciones como la rodilla, existen tres cavidades mesenquimales y existen unos tabiques que las dividen. Esos tabiques se van reabsorbiendo y los restos de esos tabiques van a ser los repliegues sinoviales, sin una función que conozcamos. Nadie sabe para qué sirven las plicas. Podemos decir que al tener terminaciones nerviosas intervienen en la nocicepción, en controlar la sensibilidad proprioceptiva. Podemos decir que limitan grados extremos de movilidad de la articulación. Podemos decir que contribuyen a distribuir el líquido sinovial a modo de párpados y de esa forma mejoran la nutrición del cartílogo articular. Pero realmente nadie ha podido demostrar una función de estas repliegues sinoviales. En los restos de estos repliegues sinoviales, en el codo, vamos a encontrarnos prácticamente siempre, prácticamente en 100% de los pacientes tenemos un repliegue sinovial bastante grande en la zona posterolateral del codo. Un repliegue que veremos muchas veces en la literatura como menisco radiohumeral. Realmente no es un menisco porque la estructura no es fibrocartílago. Este lo vamos a encontrar prácticamente siempre. En un 2% de los pacientes podemos tener incluso esta apariencia que está reflejada en este esquema con una apariencia semicircular en el compartimento radiohumeral con un componente lateral y un componente anterior. Y luego otra repliegue sinovial que suele estar presente es el repliegue sinovial para el cráneo externo, que está en el surco para el cráneo externo. Este es un estudio cadavérico que nos deja ver el repliegue sinovial posterolateral y el lateral y el anterior. En uno de los pacientes, como digo, 2% que tienen un repliegue semicircular completo. Y este es el repliegue para el cráneo externo. Estas son imágenes de correlación. En el que vemos el repliegue sinovial semicircular completo y aquí lo vemos en un cortaxial de resonancia. Siempre la parte posterolateral va a ser mucho más prominente que el resto de las partes del repliegue sinovial. Aquí vemos en la parte posterior en el esquema y en esta imagen de resonancia magnética como la parte posterior siempre es más prominente que la anterior y la lateral. Para complicarlo más, como todas las plicas sinoviales, pueden tener una apariencia irregular o multifasciculada, como vemos ahí en este repliegue sinovial lateral. Y eso no debe ser confundido con patología. Este es, por cierto, un voluntario sano en un estudio para tener imágenes de calidad precisamente para estas charlas. Y este es el repliegue para el cráneo externo en el surco o el cráneo lateral del codo. La estructura histológica es fibroadiposa. Es una estructura muy, muy elástica con ejes conectivos pero un componente principal que es grasa. Tienen terminaciones nerviosas y están muy vascularizadas con lo cual sí que podrían tener importancia en la nocicección de la articulación. En cuanto a los ligamentos, quizás la parte más importante de la anatomía que vamos a revisar, el ligamento colateral lateral tiene cuatro componentes principales. El ligamento colateral radial que se va desde la parte anterior del epicóndilo lateral con un trayecto descendente y anterior hasta insertarse distalmente en el ligamento anular. El ligamento más importante a nivel estabilizador de la parte lateral del codo es un ligamento que se llama ligamento colateral cubital lateral. Una terminología que nos lleva cuando lo vemos por primera vez, parece que existe un error, pero no existe un error. Es colateral lateral porque se inserta aproximadamente en el epicóndilo lateral, pero tiene un trayecto descendente y posterior hasta insertarse en un tubérculo que os enseñé antes, que es el tubérculo de la zona inferior de la cresta de los supinadores del cúbito. Es decir, inserción distal en el cúbito. Y como vemos en el esquema y veremos también en imágenes anatómicas, este es el principal estabilizador posterolateral, el que evita la luxación posterolateral de la cabeza del radio. Luego tenemos otra estructura ligamentaria muy importante que es el ligamento anular y finalmente un ligamento accesorio que prácticamente no lo vamos a ver nunca. Estas son imágenes de un voluntario, como digo, en resonancia magnética y podría parecer que es fácil ver este ligamento, pero no es tan fácil ver este ligamento. Muchas veces la inserción distal se produce en el tubérculo sublime, sin que exista, se dice siempre, de una forma firme en el tubérculo sublime. Sin embargo, la zona proximal suele ser estriada, multifasticulada y con tejido fibroadiposo interpuesto entre estos haces, lo que nos provoca una dificultad diagnóstica en esta zona. Esta es una imagen cadavérica que nos deja ver esta banda ligamentaria tan potente que va desde el epicóndilo lateral, rodeando la parte posterior de la cabeza del radio hasta insertarse en la cresta de los supinadores del cúbito. En esta imagen sí que entendemos perfectamente que esta banda es el principal estabilizador posterolateral del codo. Son imágenes sucesivas del paciente anterior. Vemos que aquí se ve mejor, la banda la vemos en todo su trayecto y las imágenes siguientes nos dejan ya de ver, no, perdón, esta es realmente la banda anterior, perdón, me he equivocado, esta es la banda anterior. Vemos la inserción proximal con esta alteración de señal, tejido fibroadiposo interpuesto que nos da dificultades diagnósticas. Ancoten describió un plano para valorar este ligamento que nos hablará luego José, que es un ligamento oblicuo a 20 grados que nos deja valorar todo el trayecto del ligamento colateral cubital en el mismo plano. Bueno, estos cortes sí que son útiles cuando intentamos estudiar la inestabilidad posterolateral del codo. Estas son imágenes del ligamento anular, un ligamento que va desde los márgenes anterior a posterior de la cavidad sin moidea menor, como vimos antes, es una cinta muy, muy potente y que tiene una función primordial que es estabilizar, hacer que no se luxe en la cabeza del radio, en la articulación radiocuital proximal, fundamental para la pronosupinación. Lo vamos a ver muy bien en los cortes axiales de resonancia magnética sucesivos. Aquí vemos prácticamente todo el trayecto del ligamento anular. El ligamento colateral medial tiene tres bandas principales. La principal y la que tenemos que recordar es la banda anterior. Aquí vemos la banda… me he liado antes al describir el ligamento medial, perdonadme, estoy pensando en otras cosas. Esta es la banda anterior. Antes os he descrito… perdonadme, ya tú te habías dado cuenta, ¿no? Pues ahora, por decirme, lo tengo que dar para atrás. Lo que estaba enseñando es… estaba mezclando aquí ligamentos colateral medial y lateral. Esta es la banda… lo que os he estado describiendo es el ligamento colateral medial. Aquí vemos la banda anterior del ligamento colateral medial y esta es la banda posterior, que realmente no tiene importancia en la estabilización medial, sino que es realmente el suelo del túnel cubital, donde va el nervio cubital, en el canal epitroqueo o lecraniano. La parte lateral, que es la que teníamos que ver, la que os quería enseñar, era que es muy difícil valorar el ligamento colateral cubital lateral en los cortes coronales. Vemos la inserción en la cresta de los supinadores del cúbito y este es un paciente normal. Y aquí vemos un replique sinovial y realmente es muy difícil en este corte valorar este ligamento. Corte siguiente, vemos el ligamento colateral cubital lateral, el replique sinovial lateral y ya el corte siguiente son, ya te digo, imágenes de cortes de 2,5 milímetros, 3 teslas y sin embargo es prácticamente, ya digo, incluso en un paciente normal valorar bien este ligamento, que como nos enseñará luego José, se valora mejor en los cortes oblicuos. Perdonad que me he confundido. Este es el ligamento colateral medial, que ya lo hemos descrito, va desde la parte anterior del epicóndilo medial al tubérculo sublime. Este es realmente el principal estabilizador de la parte medial del codo. La banda posterior, que es una estructura plana multifasticulada, realmente es el sueno del túnel cubital. Aquí viene el nervio cubital en el canal epitróquilo del craneano. Y el ligamento transverso, que es esta banda que vemos en la parte inferior, es inconstante, invalorable en los estudios de resonancia magnética y sin importancia biomecánica significativa. Aquí sí que valoramos este ligamento y volvemos a ver las mismas imágenes del paciente anterior. Se valora muy bien la banda posterior, que no tiene demasiada importancia, pero la banda anterior siempre tenemos problema en la inserción proximal. Luego está descrito este signo de que la banda anterior en la parte distal debe de estar unida firmemente al tubérculo sublime y que cuando veamos un pequeño despegamiento siempre indica una rotura parcial. Esto es lo que se denomina el signo de la T. Este es un paciente absolutamente normal, sin ninguna patología del codo y la verdad es que este es un signo que vemos con mucha frecuencia en gente absolutamente normal. El signo de la T solo sería valorable en el contexto de una persona con inestabilidad en la zona medial del codo y tendríamos que buscar otros signos secundarios, el ver un ligamento con márgenes irregulares, engrosado, con pérdida de señal, signos que nos digan que existe realmente una lesión de este ligamento, no como en este paciente que lo vemos todo tan normal. Estas son imágenes del ligamento colateral medial, lo que ya os las enseñé antes, la dificultad que tenemos en la inserción proximal. En cuanto a la anatomía muscular, cuatro compartimentos a la altura del codo, el compartimento anterior, compartimento posterior o extensor, compartimento o extensor supinador en la parte lateral y en la parte medial el flexor pronador. El compartimento anterior con dos músculos principales, el brachial que se va a insertar en la zona anterior del cúbito, el tendón del bíceps que se va a insertar en la tuberosidad bicipital, recordar esta estructura anatómica muy importante que se origina en la unión musclotendinosa del bíceps que se llama la aponeurosis bicipital o lacertus fibrosus, que se va a unir, a prolongar medialmente con la fascia antebraquial, la parte medial de la fascia antebraquial. Esto, como luego nos explicará José, es muy importante a la hora de explicar la retracción o no retracción de las roturas del tendón distal del bíceps. Es una banda tendinosa muy potente que, como digo, se origina siempre la unión musclotendinosa, este es el tendón distal del bíceps, unión musclotendinosa, lacertus fibrosus. ¿Y cómo lo vemos en resonancia? Pues lo vemos muy bien. Este es el tendón distal del bíceps en un cortaxial y aquí vemos esta aponeurosis bicipital, que es una estructura bastante potente que aquí se confunde con la fascia antebraquial medial. Insistir en que la valoración de los músculos del compartimento anterior, especialmente del tendón que se lesiona con mayor frecuencia, que es el tendón distal del bíceps, no se valora muy bien, como nos pasa en la ecografía. Tenemos problemas, incluso haciendo planos específicos. Nos cuesta valorar la zona donde tenemos la patología, que generalmente son los dos centímetros distales, y el mejor plano de los cortes convencionales es el cortaxial. Y tenemos que insistir a nuestros técnicos que nos lo incluyan en los estudios de resonancia magnética. El compartimento posterior con el músculo tríceps, con tres vientres musculares que se insertan en un potente tendón en el olecrano. El compartimento lateral con todos los músculos extensores que se van a insertar en el epicóndilo lateral. Destacar la parte más anterior y medial de este tendón, que es el extensor radial corto. El extensor radial corto es el que van a producirse la mayor parte de los procesos patológicos del codo, que sería la epicondilitis lateral. Aunque también se puede afectar el extensor digital, el extensor cubital y otros tendones del grupo extensor, el que se va a afectar fundamentalmente en procesos patológicos es el extensor radial corto. Tenemos muchas veces problemas. Este es otro error diagnóstico que podemos cometer. Este es el ligamento colateral radial propio. Este es el extensor radial corto. Y aquí tenemos una banda de señal más alta, que no es nada más que la interfase, ligamento, tendón, que no tenemos que confundir con tendinopatía. Siempre buscamos valorar estos tendones en el plano coronal. Y es verdad que la anatomía es muy gráfica, pero yo creo que es básico que incluyamos en los cortes agitales estos tendones, que no se hace siempre, porque vamos a valorar muy bien la patología de estos tendones y valorar muy bien la extensión anteroposterior de las roturas. Este plano sagital es muy importante para valorar tanto la epicondilitis medial como la epicondilitis lateral. Y, por supuesto, el plano axial también nos va a dejar valorar muy bien el conjunto de los tendones extensores y recordar siempre el extensor radial corto en la parte anterior de este potente tendón. Esta es una imagen de Pau Golano que nos marca la regla anemotécnica de Henry para recordar cuáles son los músculos que se insertan en el epicondilo medial. El pulgar nos marca el pronador redondo, el flexor radial del carpo en la parte radial, flexor cubital en la parte cubital y el dedo más largo nos marca el palmar mayor o palmar largo. Son los músculos que se insertan en el epicondilo medial y el que se va a afectar sobre todo en la patología es el pronador redondo y, como insistir una vez más, en la importancia de los cortes agitales que nos dejan valorar perfectamente los diferentes componentes tendinosos del componente flexor pronador. En cuanto a la anatomía neural, la va a pasar mucho mejor mi amigo José Acosta. Voy a saltar prácticamente toda esta parte. Recordar que una de las causas por las que el codo, aparte de ser una articulación más simple, tiene un menor desarrollo tanto en la artroscopia como luego se señala Luis Pérez Carro como en la cirugía en general, es esto, la gran cantidad de troncos nerviosos que están rodeando toda la articulación del codo y que hacen que la complicación, la hiatrogenia de la artroscopia y de la cirugía sea mayor que en otras articulaciones. El nervio que más se va a afectar en la patología es el nervio cubital, que es un nervio muy potente que va en la parte, en el canal epitrócleo olecraniano, la parte posterior medial del codo. Recordar que va estabilizado por el ligamento arcuato en la parte superior, que el suelo de este canal epitrócleo olecraniano es la banda posterior del ligamento colateral medial y que luego se va a meter por debajo de este músculo. Esta es una imagen cadavérica también de Pau que nos deja ver las estructuras del canal epitrócleo olecraniano. Siempre cuando lo vamos a valorar muy bien en los cortes aculares de resonancia, aquí vemos el ligamento arcuato, la banda posterior del ligamento colateral medial y la estructura más grande que es el nervio mediano y la más pequeñita que es la arteria cubital. Como pitfall, recordar que también va la vena cubital y que en resonancia no tenemos que confundir la vena cubital con una neuritis del nervio cubital. Este es un error difícilmente cometible hoy en día en resonancia magnética. También recordar, como nos enseñara también José, la existencia frecuente, un 11% de un músculo anconio epitroclear que puede estar en relación con la patología de este nervio. El nervio mediano que va en la parte anterior del codo, recordar que puede haber una variante anatómica que es el proceso supracondilio en 1,3% de las personas que va en relación con el músculo bíceps, pasa por debajo la certus fibrosus y después pasa entre las cabezas cubital y humeral del músculo pronado redondo. Todas estas son zonas donde potencialmente puede ser comprimido el nervio mediano. Recordar esta variante anatómica que es una variante anatómica que cuando está presente solemos tener un ligamento que se llama ligamento de strutters que va al epicóndilo medial y que muchas veces está como en este paciente en el origen de una compresión del nervio mediano. En resonancia magnética yo siempre digo lo mismo, se ve muy bien los nervios pero para mí se ve mucho mejor en ecografía y aparte nos permite el estudio de segmentos más largos y hacer estudios dinámicos. Como hay expertos en esta sala en el estudio de los nervios creo que estará de acuerdo conmigo. En cuanto al nervio radial recordar las relaciones anatómicas principales con el músculo supinador corto con el engorsamiento fibroso en la zona proximal del supinador corto que es la arcada de frose y también esta relación con la arteria radial recurrente que puede ser origen de patología de este nervio. Igualmente este nervio lo vamos a ver bien en resonancia pero mucho mejor seguir todo su trayecto y estudio dinámico en ecografía. Y en el compartimento posterior tenemos una bursa las bursas hay varias bursas en el codo dos principales en cuanto a la importancia patológica la bursa olecraniana tanto por traumatismos como por enfermedades reumatológicas podemos encontrarnos habitualmente con esta patología y una bursa que quiero recordar y para recordar la anatomía del tendón distal del bíceps es que el tendón distal del bíceps no tiene vaina tendinosa es un tendón sin vaina tendinosa siempre que veamos líquido rodeando el tendón distal del bíceps no es una tenosinovitis porque no puede existir tenosinovitis el tendón distal del bíceps lo que tenemos es una bursa cubital o bicípito radial que está siempre para evitar el roce de este tendón en la zona de la tuberosidad radial muchísimas gracias aplausos 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 aplausos